Muy buenos días compañeros ingenieros, mi nombre es Joseph Acosta y les voy a hablar sobre lo que es el manejo y control de insectos plaga en el cultivo de arroz. A continuación les mostraré varias dispositivas las cuales mejorarán la información necesaria que les daré sobre el control. Disculpen la demora, un ratito hasta que se cargue. Bueno. Manejo y control de insectos plaga en el cultivo de arroz. El arroz es el segundo cereal más producido en el mundo. Con 741.005 millones de toneladas. Algunos estudios han demostrado que el consumo de arroz con su capa de salvado hace que se reduzca el nivel de colesterol en sangre. Aunque el consumo de arroz con salvado es minoritario debido a su poca durabilidad. El arroz es un cereal y un alimento indispensable en la dieta sana y equilibrada de cualquier ser humano. Es el principal cereal en la base de cereales en la alimentación de una persona. es el que tiene mayor acogida y favoritismo. Aunque es un cultivo muy localizado, las parcelas agrícolas destinadas a cultivar arroz ocupan una buena parte de la superficie agraria del mundo. No es un tipo de fruto el cual nos guste cultivar de manera individual o amateur. Es todo lo contrario. Tampoco es un mármol o una planta pequeña la cual se puede tener en un jardín o una terraza. Esto hace que este tipo de cultivo sea más vulnerable en la hora de hablar de plagas, ya que mientras más superficie de cultivo, mayor riesgo de que los insectos perjudiciales se extiendan y sea difícil el control, lo cual yo a continuación les voy a dar pequeñas informaciones necesarias las cuales permiten conocer más sobre las plagas principales del arroz y cuál es su manejo o control para poderlas eliminar o mantenerlas ahí y no agrandarse. Como una de las principales tenemos al caracol manzana o más conocido con su nombre científico pomacea canaliculata de orden mesogastrópoda y familia ampullaridae. Bueno, esto es una especie de molusco denominado comúnmente caracol manzana y habita en ambientes acuáticos, en regiones templadas. ¿Qué daños puede causar este insecto? También reduce lo que es el soporte vegetal y también destruye todo lo que es el tallo joven y las hojas de las plantas de arroz. ¿Qué control o manejo podemos utilizar con este insecto plado? Se colocan muchas veces barreras de metal o de cobre o tiras de cobre, las cuales son como que tóxicas para los caracoles, los cuales pasan sobre ellas y se eliminan, no todas las veces. Otra manera es utilizar pesticidas, los cuales han sido poco favorables ya que nos afectan al ser humano y el ambiente. Y también otro control biológico que se podría utilizar empleando peces o patos, los cuales los eliminan. Y también la recolección de caracoles manualmente, uno por uno. Sé que es un proceso largo, pero es para mejorar. Otro tipo de plaga, el cual les puedo mostrar, es sobre el chilo supresalis, o más conocido como perforador de arroz asiático, de orden Lepidóctera y familia Cambridae. Es una especie muy extendida, tanto en la India o el continente asiático. ¿Qué daño puede causar? Casi todas las partes de las hojas, las plantas, las ramas y tallos son atacados. Es una grave plaga. Se considera una de las mayores plagas, las cuales tienen la importancia de acabar con todo el cultivo del arroz. ¿Qué control se puede o manejo se puede utilizar? Lo que mucha gente recomienda es que puede eliminarse fácilmente mediante el uso de tachinada, que es un tipo de mosca la cual no es maligna, sino que simplemente se la instala ahí, se la introduce y acaba con este tipo de plaga. Pueden eliminarse fácilmente, sin tanto apuro, sin tanto dificultad. Y también se pueden utilizar lo que son inundaciones tradicionales, lo cual convierte en un fantasma esta plaga y no existe más. Ahora les voy a hablar sobre la siguiente plaga. La plaga Eysarcoris incospicus, o más conocida como la pudente, es una chinche que se alimenta de los granos de las gramineas, de las gramineas. Los orden, de orden aminéctera, amíctera y de familia pentatomigae. Los daños que puede causar en el arroz, es consecuencia de picadas que producen en los granos a fin de chupar su contenido. ¿Qué daños o síntomas podemos observar en esta plaga? Es una picada en el grano, grano deformado en el punto de la picada, como unas zonas más deprimidas, mancha marrón alrededor de la picada, como consecuencia de una infección posterior por hongos. ¿Cuál sería el control? A punta de redes entomológicas, las cuales saben muy bien cuáles son, como se puede ver en la imagen que está ahí, una por una, o las que puedan entrar en la red, o a partir de insecticidas agroecológicos que no permitan la pudicción del cultivo, o daña el ambiente, o nos afecta a nosotros los seres humanos. La siguiente plaga que les voy a comentar es la Togosodes oricicolus, o más conocida como Sogata, de orden emíctera y de familia Delfacidae. ¿Qué daño puede causar este insecto plaga? Ninfas de adultos, estas pican y succionan, savia, de las hojas, tallos y yemas de las plantas de arroz, las cuales queman, como se puede ver en la imagen, deterioran el color de cada una de las hojas del arroz, al pasar el tiempo. ¿Qué manejo o control se puede utilizar con esta plaga? Bueno, pues bueno, se puede, existen dos tipos de controles, control cultural y control químico. El control cultural en que consiste en eliminar malezas operadas, como la Echinocloa colonium. ¿Y qué más se puede hacer? Evitar sembrar variedades susceptibles a la enfermedad de la hoja. Evitar sembrar también fuera de fechas establecidas, para poder establecer un periodo de campo limpio. El control químico, ¿en qué consiste? Puede usarse cuando se encuentra de uno a tres adultos que rodean doble a la hoja, despidiendo de su estado genológico del cultivo. Se pueden utilizar diferentes tipos de insecticidas, como los cuales, si mal no recuerdo, son el confidor, el Calyxop, el acetami-prip y el lotofenprox, para eliminar esta plaga. Espero que les haya servido esta información. Muchísimas gracias.